A pesar de que esta tormenta dejó saldo blanco en Veracruz, sí se presentaron diversas afectaciones, por lo que ya se revisan los daños a posible infraestructura. Para darnos más detalles de esta situación, me enlazo con Tamara Corro, nuestra corresponsal allá en Veracruz. Adelante Tamara, buenos días. ¿Qué tal Martín? Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, precisamente para comentarte que el paso del huracán Franklin por el estado de Veracruz dejó como saldo blanco. Afortunadamente no se registraron víctimas ni daños mayores, lo que sí, los vientos de más de 155 kilómetros por hora y las lluvias dejaron afectaciones leves en algunos municipios. Te invito a ver el siguiente reporte. Árboles, postes y láminas caídas, así como corte de la energía eléctrica y destrozo de cultivos, fue parte de las afectaciones que dejó a su paso por Veracruz el huracán de categoría 1 Franklin. En Vega de la Torre impactó el jueves por la madrugada, pero más municipios resultaron con daños como Nautla, ubicado en el norte de Veracruz. Pues nosotros se nos levantaron acá como tres láminas, acá en la cocina otras como cinco o seis láminas y árboles que este árbol se cayó, ya ves que el patio también se derramaron, se cayeron las ramas del almendro, del mango, para allá atrás tenemos un gallinero, cayó un árbol encima de él. Sí, pues prácticamente todo, porque los que quedaron parados van a tardar más arriba de un año para volver a dar la producción. Sí, son pérdidas bastante y pues nos afecta porque al menos mis compañeros, mi papá, mi cuñado y un amigo, todos somos padres de familia y dependemos por así del campo. A pesar del llamado de las autoridades para que se fueran a los albergues más cercanos, muchas familias prefirieron quedarse en sus casas y otros aseguran que nadie fue en apoyo. No nos fuimos porque nadie, ni la marina, ni los policías vinieron a vernos para decirnos, oigan, hay un centro de acopio, nada. Y ya pues, y para salir cuando estaba el aire, pues no podíamos, podíamos morir ahí por las láminas. Otras afectaciones se reportaron en carreteras como en el municipio de Alto Lucero, donde una luz en tierra invadió un carril, por lo que los habitantes acudieron a limpiar la zona. Mientras tanto, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, acudió a la comunidad de las higueras del municipio de Vega de la Torre, donde impactó este fenómeno meteorológico, dejando varias hectáreas de platanares afectadas. Martín, te comento que ya a partir del próximo lunes se reanudarán las clases en las universidades y ya se desactivó la alerta roja en todo el estado. Por lo pronto, en mi reporte les damos contigo el estudio. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.